En esta guía vamos a ver cómo obtener tres escudos de Biohazard para el escenario oficial de negación científica. Entonces, vamos a darle. Vamos a empezar un juego nuevo como Official Scenario y vamos a escoger precisamente este de negación científica. Aquí ya saben, le pueden poner pausa para ver los códigos genéticos. Y vamos a empezar con la bacteria. Entonces, ya que estemos en el mapa, vamos a escoger Arabia Saudita. Ya saben que es como de mis favoritos. Y aquí otra vez vamos a empezar a hacer puntos. Ya saben que aquí todo nos cuesta puntos. Una vez que tengamos más o menos algunos, nos vamos a ir a los síntomas. Nos vamos a ir por rash, por sudoración, por lesiones de piel. Y ahora vamos a ahorrar, bueno, de una vez para tos y vamos a ahorrar para neumonía. Entonces, otra vez nos regresamos al mapa y vamos a seguir haciendo puntos. Aquí ya los tenemos. Ahí está ahora neumonía. Y nos vamos a pasar a las transmisiones. Es otra vez de regreso. Ya saben hacer más puntos. Y ahora nos vamos a ir por aire 1. Y el siguiente va a ser agua 1. En que normalmente ese es como mi combo preferido. Entonces, ahí está agua 1. Ahora nos vamos a ir por agua 2. Entonces, lo bueno es que empiezan a salir muchos puntos. No pasa nada. Ahí está, agua 2. Y ahora vamos a buscar aire 2. Ahí, como ves, se dan cuenta que estamos infectando muchos. Son muchos puntos. Aire 2. Y ahora nos vamos a ir por frío 1. Y el que sigue va a ser drug resistance 1. Aquí seguimos haciendo mientras puntos. Y ahí ya tenemos drug resistance 1. El que sigue va a ser cold resistance 2. Ahí lo tenemos ya. Cold resistance 2. No sé si los puntos fueron muy rápidos. Y el que sigue va a ser hit resistance 1. Entonces, ahí ya tenemos otra vez un buen de puntos. Acuérdense que le podemos poner pausa. Y después de esto nos vamos a ir por drug resistance 2. Entonces, aquí seguimos infectando. Tramando infectadero. Ahí está drug resistance 2. Y nos vamos a pasar otra vez a las transmisiones. Y vamos a ir por aerosol y roedores 1. El que sigue va a ser livestock 1. Todo esto para que sigan haciendo el contagio masivo. Y dentro de los síntomas nos vamos a ir por insomnia, paranoia. Y el siguiente va a ser seizures. Ahí ya lo tenemos. Seizures. Y ahora nos vamos a ir por fibrosis pulmonar. Y después nos vamos a ir por necrosis. Aquí ya hizo un auto-evolve. Entonces, ahorita como todavía no nos conviene. O sea, eventualmente lo vamos a poner. Pero ahorita todavía no nos conviene tenerlo. Entonces, quitamos ese. Ponemos necrosis. Y el que sigue va a ser insanity. Todo esto es porque la cura ya también está avanzando. Entonces, todo esto nos ayuda a quitar a que por lo menos aliente. Ahí está ya insanity. Aquí ya lo que estamos buscando es la infección global. Y aquí la tenemos. Entonces, una vez que tengamos la infección global, ahora sí nos vamos a ir a hacer un evolve. A evolucionar los que son como más letales. Entonces, ahora sí ya nos regresamos por total organ failure. Por coma, por parálisis, por disentería. Y ahí nos regresamos por choque hemorrágico y hemorragia interna. Y la verdad es que con eso ya podríamos nada más esperar. Entonces, si gusta, seguirle agregando nada más para que sea un poco más rápido. Vete buscando cuáles aumentan la letalidad. Ahí ya viste que ya di de alta abscesos. Y me voy a ir ahora por supresión inmune. De regreso. Ahí está. Entonces, la verdad es que esto ya está. Podríamos decir que sale sobrando. Pero igual, si quieres, puedes ir agregando los que tengan más letalidad. Y ya nada más de unir que tenemos que hacer es esperar a la victoria. Que ya estamos prácticamente aquí. Victoria. Complete Science Denial. Y felicidades. Pues ya lograste conseguir los tres escuditos de Biohazard para este escenario oficial. Si esta ya te sirvió, ya sabes, suscríbete, regálame un like. Si puedes compartir en tus redes sociales, estaría maravilloso. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.